En conmemoración del 38 aniversario de la liberación del municipio de Santa Lucía y en saludo a la gesta heroica, 19 de julio, el Consejo de Liderazgo Sandinista de esta localidad y la Alcaldía del Poder Ciudadano rindieron homenaje a los héroes y mártires caídos en esta gesta nacionalista y patriótica. Ejemplo vivo, compañeros. Ejemplo vivo para todos nosotros y el cual es la semilla que ustedes cultivaron de lucha, de ejemplo vivo. Hoy nosotros nuestra noventud la seguimos cultivando, compañeros, compañeros. Está muy bonita porque así nos recuerda a todos los jóvenes que vean esta gesta heroica que fundó en junio de 1922. Pero hoy se está reviviendo eso y mi mensaje es que sigamos moviendo esto para que esta revolución no deje tener la característica por la cual murieron nuestros mártires. Pienso que esta tradición no la debemos de dejar caer nunca para manejar. Viva la chispa de la revolución y por hacerle honor a aquellos que ofrendaron su vida y que por algunas razones no están aquí presentes. En un ambiente lleno de amor y patriotismo, los lucillanos celebraron un año más de vivir en esta Nicaragua bendita y siempre libre. Con imágenes de Ronaldo Gutiérrez desde el departamento de Huaco en Crónica TN8, Ariel Mena.